El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pone fecha para entregar obras de la pera Cuautla y el puente sin fin en la ciudad de Cuernavaca. Onda tropical mantendrá potencial de lluvias dispersas para Morelos. Falta de mantenimiento genera baches y desperfectos en la ciudad. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos Informa. Amigas y amigos del Diario de Morelos, tenemos lista la información generada hasta este momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana sobre los avances de las obras que se realizan aquí en la entidad. Dijo que antes de concluir su sexenio, es decir, dos meses, inaugurará la gasa de la curva de la autopista La Pera Cuautla. Igualmente habló sobre el proyecto de vivienda junto al puente Apatlaco, el cual será concluido en la siguiente administración. Recordó que el puente, el cual tuvo una inversión de 800 millones de pesos, se construyó para conectar los municipios de Cuernavaca y Temisco. Casas Geo acordó en aquel entonces con el gobierno federal construir el puente. Se completó la estructura, pero las viviendas prometidas nunca se materializaron. Tras el fracaso de la inmobiliaria Geo, el gobierno de López Obrador retomó el proyecto de conclusión del puente Apatlaco, el cual contempla la edificación de conjuntos habitacionales. El puente estuvo en el abandono durante más de 12 años. La vialidad consta de 1.1 kilómetros que abarca del puente Apatlaco hasta un camino existente que conecta con las colonias Alta Palmira y La Unión. El magno proyecto contempla 2.300 viviendas con una inversión total de 3.000 millones de pesos. El Infonavit iniciará con la construcción de las primeras 500 viviendas durante los siguientes meses. Próxima onda tropical mantendrá potencial de lluvias dispersas aquí en la entidad. La perspectiva meteorológica para este fin de semana es que prevalecerán condiciones de cielo mayormente nublado con lluvias dispersas en la entidad. El ambiente será templado en promedio durante el día y muy fresco por la mañana. Para el día sábado dominará cielo medio nublado a nublado y aunque se prevé una disminución en el potencial, pueden presentarse lluvias ligeras a moderadas, principalmente en la porción norte. Para el domingo prevalecerán condiciones atmosféricas variables con cielo medio nublado a nublado y aunque las probabilidades son bajas, no se descartan tormentas y chubascos moderados vespertinos a nocturnos, principalmente en la parte norte del estado de Morelos. Los valores de temperatura con máximas de 27 a 33 centígrados mantendrán un ambiente cálido en promedio caluroso en localidades del sur, aunque se tornará más fresco al amanecer. Los vientos no presentarán una dirección dominante manteniendo velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. La falta de mantenimiento aquí en la ciudad capital genera baches y desperfectos. En algunos tramos de calles y avenidas importantes, varios vehículos sufrieron ponchaduras de llantas. De nueva cuenta, las lluvias volvieron a mostrar la falta de mantenimiento que sufren avenidas y calles de Cuernavaca, pues en un recorrido que realizó Diario de Morelos por la capital del estado, observamos que gran parte de la avenida Plan Dayala cuenta con una gran cantidad de baches que con estas lluvias incrementaron su tamaño y su número, pues tan solo desde la Glorieta de la Luna hasta el semáforo del Berger, los automovilistas tienen que abadir estos grandes obstáculos. También esta situación ha sido muy similar y se ha registrado sobre la avenida Emiliano Zapata del poblado de Tlaltenango. También otra situación que se presentó fue en la avenida Diana a la altura de la calle Atinea, donde después de que el ayuntamiento de Cuernavaca había restaurado esta calle por un enorme bache que se generó hace 20 días, pues estos trabajos no fueron eficientes, ya que de nueva cuenta se volvió a presentar otro bache la tarde de ayer. Las acciones que han realizado ciudadanos para que los automovilistas vean estos desperfectos y los puedan evadir, tratando de que no ocurra algún accidente, pues ha sido la colocación de neumáticos con cinta delimitadora, ya que hasta el momento no se ha visto la presencia de las brigadas de bacheo del municipio de Cuernavaca en estas avenidas. Hasta aquí mi reporte. Vecinos de la Cuarta Privada de Campo Florido, en el poblado de Santa María, Huacatitlán, aquí en Cuernavaca, reportaron hundimientos sobre la calle. De acuerdo con las autoridades, se generó por dos fugas ocultas de agua potable, pero otra fuga de drenaje provocó el deslave de tierra en la zona. El peso de los camiones ocasionó el colapso de la tubería y la generación de tres hundimientos más. Uno de ellos fue reparado por brigadas del organismo operador de agua. Sustituyeron la tubería de drenaje sanitario. Se espera que en las siguientes horas concluyan también los trabajos de reparación de los dos restantes. La zona se encuentra señalizada para evitar algún accidente. Ahora vamos con mi compañera Marcela Mejía, tiene información de los municipios. Ayer por la tarde, elementos de la Dirección de Proximidad Social de Yautepec cerraron la vialidad en el vado de Huacalco debido al incremento del caudal del río causado por las intensas lluvias de los últimos días. Desde días anteriores, la Dirección de Protección Civil de Yautepec había implementado medidas preventivas en la zona anticipándose a posibles riesgos derivados de las lluvias. Estas acciones incluyeron monitoreos constantes y alertas a la población sobre el peligro de inundaciones. En otro punto del municipio, la Dirección de Protección Civil y Bomberos retiró un tronco que había quedado atorado en Puentecillas, en la localidad de Rancho Nuevo. La obstrucción representaba un riesgo para la seguridad y el flujo del agua, por lo que su remoción era crucial para prevenir accidentes y garantizar el libre paso del caudal. La Dirección de Deportes de Totolapa nace un llamado a los jóvenes de la clase 2006 y remisos para que tramiten su cartilla militar. Los interesados tienen hasta el 15 de octubre del presente año para obtener este importante documento. Para mayor información pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Deportes ubicadas en la Casa de Cultura de Totolapa y el horario de atención es de lunes a viernes de 10.30 de la mañana a 5 de la tarde. Esta convocatoria es una oportunidad crucial para contar con la cartilla militar, un requisito fundamental para diversos trámites y oportunidades en el futuro. Recientemente se llevó a cabo la entrega del premio del concurso Zapata Imaginado, retratos de nuestro general en el municipio de Yautepec. La ganadora fue una alumna de la escuela primaria Nicolás Bravo en la colonia Ignacio Zaragoza, quien recibió un equipo de audio para las actividades culturales de su plantel educativo y un incentivo económico. Este concurso fue organizado por la Dirección de Cultura del Ayuntamiento y dio lugar a una exposición en el Museo Centro Cultural del Chinelo, la cual fue inaugurada el pasado mes de abril. En dicha exposición participaron niñas y niños de todo el municipio presentando sus interpretaciones del general Emiliano Zapata. La Dirección de Cultura Municipal aprovechó la ocasión para agradecer la participación de los maestros Tania Mendoza y Gramos GXP como jurados de este concurso, así como a todos los participantes por su entusiasmo y creatividad. En nuestra recomendación para tu fin de pelis, Twisters ha llegado a los cines, toda la información la tiene Adriana Lugo. Inician tus días de descanso y estas son las recomendaciones para un fin de pelis. Mi primera recomendación es Goyo, una conmovedora película sobre un guía autista del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Goyo valora las reglas claras y las rutinas en su vida diaria, pero su mundo se transforma cuando se enamora de su nueva compañera Eva. A pesar de estar casada y vivir en un matrimonio infeliz, Eva comienza a apreciar y amar a Goyo, quien es sincero y adorable a su manera única. Disfruta de esta emotiva historia en Netflix. Mi segunda recomendación es Bridgerton, es una serie imperdible que ofrece una visión feminista de las historias de amor durante el periodo Regencia en el Reino Unido. Explora las vidas ricas, divertidas, tristes, sexuales y magníficas de los miembros de la alta sociedad londinense. La serie se adentra en las experiencias de mujeres y hombres de la élite, presentando un retrato íntimo y vibrante de su mundo. Puedes ver Bridgerton en Netflix. Y mi tercera recomendación es Twisters, es una emocionante película que sigue a un grupo de científicos 20 años después de haber logrado la hazaña de recolectar datos de un tornado de categoría F5. Gracias a esta información crearon ante ella un sistema avanzado de detección de desastres naturales que ha salvado miles de vidas. Sin embargo, la madre naturaleza no se queda atrás y prepara algo para recuperar su poder. Experimenta esta emocionante historia en tu cine favorito. Conducción en el país por un feminicidio que se registró hace algunos días. Una joven que tomó un taxi por aplicación tras salir del antro fue localizada sin vida. A poco más de 24 horas de la localización del cuerpo sin vida de Paola Andrea Bañuelos Flores, joven de 23 años que desapareció tras tomar un taxi de aplicación el 7 de julio en Mexicali, Baja California, las autoridades estatales ya revelaron cuál fue la causa de su muerte. La titular de la Fiscalía General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, indicó que los resultados de la autopsia practicada por ley revelaron que su deceso se registró a causa de asfixia por estrangulamiento. Fue asfixia por estrangulamiento, obviamente por la fuerza que se le impuso a la jovencita, así lo señaló la titular. Por otra parte, reiteró que las autoridades de Baja California iniciaron la búsqueda de manera inmediata tras el reporte de los familiares. Inmediatamente de la mano de la familia y amigos de la víctima, se inició la búsqueda por parte de la Fiscalía del Estado. Finalmente, el día de ayer, por la mañana, se encontró el cuerpo de Paola Andrea. Durante la tarde del 12 de julio, el presunto feminicida Sergio Daniel N., conductor del vehículo que Paola Bañuelos abordó, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sonora para rendir cuentas ante las autoridades. Hasta el momento, ninguna dependencia ha presentado avances sobre la investigación. México aumentará su población de millonarios, aquellos con más de un millón de dólares, de 331.538 que había el año pasado, a 411.652 en 2028. Esto es 24% más, según el reporte sobre riqueza global 2024. El crecimiento estimado en el número de millonarios en México a 2028, lo ubica en el top 10 de países con mayor crecimiento estimado, precedido por Taiwán, 47%, Turquía, 43%, Kazajistán, Indonesia y Japón, 37, 32 y 28% respectivamente, y Corea del Sur e Israel con tasas de 27 y 26% en cada caso. Las economías emergentes son las que muestran las mayores tasas de crecimiento en la riqueza promedio por adulto entre 2008 a 2023, con Brasil a la cabeza con un avance de 375%, China con 366% y México con 150%. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo posiciona a las empresas morelenses en el escenario global. Informarles que la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo anunció la participación de Morelos en la 12ª edición de la Expo México-China 2024, que se llevará a cabo de manera gratuita del 16 al 18 de julio en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. En este evento, 21 empresas morelenses exhibirán y venderán sus productos y servicios. En la Expo China 2024 participarán además más de 200 empresas en 60 categorías diferentes. Este evento reunirá marcas y proveedores de la industria china, ofreciendo una plataforma única para descubrir productos y servicios innovadores que están transformando el mercado global. Las categorías abarcan desde moda, hogar y tecnología hasta servicios especializados en salud, construcción y mecánica automotriz. La titular de la Secretaría del Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, resaltó que las empresas de China que participan en esta Expo son todas formales y pueden convertirse en socios estratégicos para los empresarios mexicanos. Indicó que la reunión en un mismo espacio facilita la creación de oportunidades de colaboración. Finalmente, informó que para apoyar a los empresarios morelenses, la Secretaría del Desarrollo Económico y del Trabajo, a través del Fideicomiso del Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cuautla, destinó una inversión de más de 1.250.000 pesos para el pabellón representativo del Estado. Hasta aquí mi reporte. México en su mejor momento comercial en los últimos 25 años. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que nuestro país se encuentra en el top 10 de los mayores exportadores y atracción de inversión extranjera. Esto lo afirmó el empresario durante la Asamblea General Anual Ordinaria, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Dijo que México está de nueva cuenta dentro de los 10 primeros países exportadores del mundo y somos además el principal socio comercial de Estados Unidos. En el primer trimestre de 2024, la economía mexicana recibió 20.313 millones de dólares de inversión extranjera, siendo la más alta de un primer trimestre de año desde que tiene registro. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos. Recuerden que todas estas noticias las pueden encontrar en nuestra página web, en las redes sociales y desde luego también en los noticiarios de la 99. Soy Salador Valora, que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!